Un corazón valiente que no tenga lo que siente A ver, vamos a pensar las cosas con calma, sí, con detenimiento Esto no es una telenovela, número uno Y número dos, no todas las chicas que se marean o se desmayan necesariamente están embarazadas Bueno, qué lástima, porque a mí sí me hubiese gustado tener un hijo tuyo No, 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 chaparrita, a mí me encantaría tener un hijo tuyo Pero, no sé, ¿no tienes otro síntoma? ¿Se te retrasó, por ejemplo? A ver, ¿qué pasa si te digo algunos alimentos? Por ejemplo, huevos fritos ¡Delicioso! Tocino ¡Mmm, qué rico! ¿Mantequilla? Con pancito No sirve, definitivamente no sirve No, sabes, no sirve ¿Qué acaso no hay otra manera de averiguarlo? Bueno, en todas las farmacias venden de estos test, de estas pruebas de embarazo Y bueno, ¿por qué no me compres una? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara de susto? No, 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 no es propiamente susto, ¿sabes? Es que nunca en toda mi vida había estado enfrente de una mujer que me dijera que es posible que va a tener un hijo mío Y la verdad, me emociona ¿Qué te pasa, Clara? ¿Te sientes mal? No Samantha, yo te quería decir que yo no soy mala persona ¿No qué? ¿Clara? ¿Qué haces aquí? Le traje a Bernardita a Samantha porque ella la quiere y me ha ayudado mucho Bueno, si eso es lo que quieres ¿Usted a qué vino? Quiero ver a mi hijo por unos papeles de la empresa que tiene que firmar A pesar de haber roto la sociedad, aún quedan cosas pendientes Bueno, pero ahora Willy no está Cuando vuelva se lo digo Willy, mi amor, ¿qué averiguaste? La mataron, Sani Mataron a Telma, así que puede decirme absolutamente nada de nuestra hija ¿Qué te pasa? Telma Está muerta, Telma está muerta Dual, por favor Por lo que usted más quiera en la vida Revise todos los papeles que tenía esa mujer Yo sé que en algún lado está escrito la mujer El nombre de la mujer que tiene a mi hija, por favor Quédate tranquilo que es lo primero que vamos a hacer Además, eso es un paso lógico para saber quién pudo haberla matado Aquí estoy ¿Cuál es la situación de Willy? Está como testigo Por ahora Mamá, mamá, cálmate Cálmate Sí, me quiero tranquilar Sani, mi amor, ¿qué te pasa? Mataron a Telma ¿Cómo pudo pasar algo así? No pensé que apreciabas a esa mujer Por supuesto que no la apreciaba Pero esa mujer sabía el nombre de la mujer que tiene a nuestra hija ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Que Lorena sí hizo la inseminación Y mi hija existe Telma tenía las pruebas Ella sabía el nombre y se lo iba a decir a Willy ¿Estás bien? Yo no sé por qué me obligan a usar esto ¿Por qué no puedes apoyar la pierna? Bueno, pues prefiero muletas Pues no hay muletas, mi Gus Ten paciencia, por favor, ¿sí? Es que no me quiero sentir como un inválido Mira Solo van a ser unos días hasta que te recuperes Lo importante es que regreses a tu casa Que estés bien, que puedas comer Que sonrías, eso Contigo y con los niños Eso sí me hace muy feliz Bueno, vámonos Espera Ángela Yo sé que estás muy preocupada por el viaje de Juan Marcos Pero quiero que sepas Que si yo estuviera en su lugar Haría lo mismo No podemos permitir que absolutamente nadie maneje nuestras vidas Y mucho menos Una asesina peligrosa como Fernanda del Castillo Ofelia Hey, mírame ¿Sí? Ajá Ofelia fue una mujer extraordinaria La mejor Y te digo más Ella fue capaz de todo Por mí Hasta de matar Yo también sería capaz de todo Por el verdugo ¿Eres su madre? ¿Cómo se le ocurre decir eso? No me extrañaría Revisé tu cuarto Y vi unas fotos tuyas Con el padre del verdugo No me vas a negar Que eran amantes Dime una cosa Ofelia El verdugo sabe Sabe de la relación Que tú tenías con su papá Quiero ir a la comisaría Bueno Si necesitas un abogado Mire, yo no sé que está insinuando Pero Willy no tuvo nada que ver con esto Y si necesitamos un abogado Por supuesto que usted no nos va a ayudar Muy bien Muy bien Solamente quería apoyarles Vámonos, Clara Vámonos Jessica no la quería Pero De todos modos Era su mamá, ¿no? No puedo creer Que todo esto esté pasando ¿Por qué, Nora? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué yo no puedo encontrar A mi hija? No, mi amor Ya, te voy a ir acá Ten fe, ¿sí? Ten fe Está cerca El momento está cerca Y el corazón me dice Que muy pronto La vas a tener en tus brazos Listo, chaparrita Aquí está ¿Y esto cómo se hace? Le preguntas Y te responde Yo creo que no Pero muy pronto van a inventar algo así Ahí tienes las intrusiones Bueno, ok Ok, ok Creo que tengo que hacerlo en el baño Sí, yo también creo que lo tienes que hacer en el baño Tengo miedo ¿Miedo de qué? Dicen que es muy fácil y que no duele Sí, pero Tengo miedo de Haberme hecho ilusiones Y que al final no sea nada No, mi amor No, de ninguna manera Si no es en esta ocasión Ya será Pero de que va a ser Va a ser Acabo de verle La cara Rosario La vio un poco rara Aparte, llamá a la Ofelia Que otra cosa le está haciendo No le hice nada Ya sé que es otra de tus intocables Mal le vale Porque es una persona bien especial Igual no vine a hablar de eso Le tengo una noticia Que sea una buena noticia Tenemos visitas Llamaron al hotel del pueblo A separar una habitación Un cuarto ¿Quién? Oh, la, la Juan Marcos Su hermosito Así que lo vamos a tener Muy pronto aquí en Colombia Que sea una buena noticia ¿Es una buena noticia? No le hace